Muy buenas tardes para todos, comparto esta apuesta donde va a la Liga Inglaterra, los 3 1.5, oído, 1.5 da una cota 1.86, espero que se dé, está buena la cota, el que quiera apostarle, hágale, el que no analice lo, si le puede agregar más o mire en qué condiciones puede darle mejor opción, gracias.